ya vemos 19 participantes ya dos de los cuales son infiltrados porque son los ayudantes ya la idea antes de partir la clase es presentarle a los ayudantes que son dos estudiantes o ex estudiantes o egresados de ingeniería en biotecnología que nos van a ayudar el equipo docente nos van a apoyar con alguna ayudantía en algunas semanas críticas del curso vamos a tratar de tener ayudantías cada dos semanas con kevin y daniel que son los ayudantes la idea es que se aprovechen de presentar que se pongan de acuerdo los días que van a trabajar en las ayudantías yo me reuní con ellos el lunes y quedamos de acuerdo en que tirar una propuesta para estas ayudantías que serían los martes y los jueves en los horarios de taller respectivos de biotecnología y química ambiental ya ahí sí les voy a dejar la palabra a ellos para ver qué les parece a ustedes esa organización yo voy a abrir una votación de un curso para ver qué les parece ese horario pero me parece lo más adecuado dado que no deberíamos tener ningún choque horario en esos bloques ya y si kevin daniel preséntense para el curso parto yo buenos días a todos espero que estén muy bien un gusto integrarme como ayudante al curso y como dijo el profe jorge si bien nuestra labor es ayudarles con las ayudantías y con los ejercicios en la semana más crítica también estamos acá para hacer un nexo entre el profe y los estudiantes así que cualquier duda sugerencia consulta que tengan nos pueden hacer llegar a nosotros o el profe para poder hacer como una mejor en una mejor ambiente entre todos yo creo eso y como que de nuestra parte de ayudante siempre ha estado o sea siempre vamos a estar disponibles para cualquier incertidumbre que surja en el curso buenos días mi nombre es daniel sepúlveda y me sumo a las palabras de kevin estoy muy emocionado de poder acompañarlos en este semestre es un ramo bastante interesante y sé que puede sonar bastante intimidante para muchos de ustedes ya que se aleja un poco de la de la rama biológica que a la que generalmente los los biotecnólogos están acostumbrados pero dejarle en claro que estamos aquí para ayudarlos tanto kevin como el profesor estamos aquí para hacer su su semestre lo más expedito posible y también estamos dispuestos a ayudar a lo que podamos vamos a tener ayudante vamos a ver varios ejercicios y ojalá que sea un una experiencia agradable para todos muchas gracias bueno voy a abrir una votación y terminando la clase para en el fondo afianzarlo los horarios propuestos que deberían andar bien porque son bloques protegidos de la asignatura no deberíamos tener ningún problema la idea es que tanto kevin como daniel van a trabajar de manera paralela en las semanas que tengamos ayudantía y la idea es que asistan a los horarios que más le acomode cada una de las dos carreras ya la idea es que de generarle opciones y que tengan la posibilidad de asistir a estas dos ayudantías que van a ser idénticas ya para que lo tengan en cuenta alguna duda consulta del tema de la ayudantía debiéramos partir ya la próxima semana nos vamos a organizar y les vamos a avisar oportunamente ya cualquier detalle profe sí el primero muchas gracias ambas ayudantes por la presentación y la duda es si considerando que van a ser iguales ambas ayudantías podríamos por ejemplo si pasa algo el martes faltará esa y la o pueden ir a las dos depende del gusto ya si por mí no no hay problema y yo creo que de los de los ayudantes tampoco súper muchas gracias si pueden asistir a cualquier bloque y si tienen algún problema con el horario así como muy excepcional si tienen algún alguna prueba antes o algo que les imposibilite hacer la la idea nunca se nunca hace nunca hace mal el tener un horario extra también para para poder resolver dudas alguna cosa que no les haya quedado claro de la clase vamos a estar trabajando para que sea todo más fácil ya súper si tienen alguna duda o otra duda aprovechen ahora antes de que empecemos la 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 cadera y si eso muchas gracias daniel kevin por levantarse un poquito más temprano o desviarse de lo que hacen normalmente ahí sí yo yo no sé lo el ciclo circadiano que tienen pero se lo agradezco porque vales temprano ya que tengan un buen día y estamos muchas gracias muchas gracias nos vemos entonces la otra semana sí ahí no lo organizamos la idea es que tengan una identidad para apoyar lo que vimos ahora que fue estático ya que van a terminar de ver hoy día pero siempre es bueno reforzar la primera evaluación que hay una fecha o todavía no porque creo que había una fecha tentativa para la próxima semana si déjenme avisar eso al tiro que voy a sacar el plan que lo tengo anotado también y a la próxima semana efectivamente tenemos una tarea ya la idea mía es subirse la esa semana y darle siete días para que puedan contestar entonces estaría súper alineado porque sería de hidrostática ya es como una prueba sencilla ya no no me dejo de él ni nada sino que estudiar esta primera materia que es importante como los fundamentos como la primera parte para hacer que los fluidos se muevan ya entonces eso lo subiríamos la próxima semana el jueves viernes y estaría por siete días disponible ese ese esa tarea ya que con retroalimentación con la plataforma tesmos ya quedó claro daniela y gracias profe ya la idea es que la evaluación tampoco sea un problema demasiado grande en el fondo yo necesito un número para para evaluarlos pero si ustedes me dijeron me siento tranquilo también me serviría ya pero no estamos en un sistema súper tradicional donde no podemos hacer ese tipo de cosas ya y si tenemos que evaluarlos de manera formal y poner un número pero va a ser bien dinámica la evaluación y ahí efectivamente se van a ustedes mismos van a tener la primera nota que va a ser un poco más binaria y la segunda que ya ya va a tener la posibilidad de retroalimentar y la idea es que el sabor de boca de la evaluación sea el mejor posible y que todos nos quedemos tranquilos en ese aspecto. ¿Alguna otra duda o consulta? del vídeo que les quedó disponible de les quedó claro la diferencia entre un sólido un líquido sí profe estaba claro el vídeo no ya súper ya esa es como es la ley constitutiva no cierto yo voy a tratar de hablar un poquito de eso que es importante en el fondo la reología es una herramienta importante porque me permite definir lo que es un sólido y un líquido ya los sólidos en general yo los deformo y ellos ejercen una fuerza o yo ejerzo una fuerza y los deformo no cierto eso es lo que nos dice la 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 ley constitutiva de los de los de los sólidos que la ley más sencilla asociada a los sólidos la ley de que nos dice que la fuerza es directamente proporcional al grado de deformación que sufren los sólidos ya en los líquidos un poquito distinto cierto y ahí está la ley de newton cierto que la ley de newton que nos dice que si yo aplico una fuerza sobre un fluido el fluido se deforma una tasa constante ya que eso es totalmente distinto o sea el fluido se va a deformar se va a seguir deformando mientras yo ejerce una fuerza cierto y newton fue súper visionario en encontrar la base del funcionamiento de los fluidos no cierto que es la deformación se dio cuenta de que al aplicar una fuerza los fluidos se deformaban y ahí obviamente eso implica una revolución en el mundo de la ingeniería entonces es súper importante que entiendan esa diferencia para poder entender posteriormente muchas de las fenomenologías que vamos a ir desarrollando a lo largo del curso cierto esa es la primera base con la cual vamos a ir construyendo los balances de energía que nos van a decir que le sucede a los fluidos cuando están dentro de un sistema de cañerías cuando pasan a través de un cuerpo sumergido no es cierto toda la fenomenología está relacionada con la deformación de los fluidos ya entonces la clase de hoy va a ser una clase un poquito más cortita ya considerando que van a tener ayudantía no me interesa estar tanto rato pegado aquí tenerlos tanto rato vamos a hacer cuatro ejercicios cinco uno va a ser expositivo que va a ser el primero con el cual yo voy a romper el hielo y los tres sucesivos van a ser interactivos ya que ustedes van a trabajar principalmente en ellos ya yo voy a estar un poquito más ausente y obviamente vamos a retroalimentar la resolución de esos ejercicios en conjunto ya y eso va a ser la clase de hoy ya la idea es a partir de hoy vamos a tener un cambio de capítulo no es cierto ya vamos a empezar a hablar del del de los balances de energía ya que es la ecuación de Bernoulli no es cierto que es el lado que vamos a tratar en la próxima clase ya ahí ya nos vamos a meter de lleno ya en lo que el comportamiento de los fluidos que se mueven ya en la ecuación de Bernoulli inclusive se ve en el colegio ya de manera súper superficial a mi juicio hay que darle tiempo a la ecuación de Bernoulli para que los fenómenos que ella predice queden interiorizados en nuestra cabeza ya la primera vez que yo tomé el rabo me parecía constituitiva la 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 ecuación ya una de las cosas que más me me causaba extrañeza de los fluidos es que eh cuando se mueven no cambian su velocidad ya si es que eh la masa que pasa por un determinado eh volumen de control permanece constante ya y esa es una de las cosas que nos va a ayudar a predecir la ecuación de continuidad que es un balance de masa y la ecuación de balance de energía ya esa va a ser una una de las cosas que yo les voy a a a insistir bastante y hay que una de las cosas que más se cuesta tragar uno de los fluidos ya que si los fluidos si están en estado estacionario se van a mover a una velocidad constante que es contraintuitivo ¿por qué? porque nosotros sabemos que si eh 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 un fluido se o un sólido se mueve ¿no es cierto? tiende a perder velocidad por el roce ¿ya? pero la manera en que y eso es una pérdida de energía para los sólidos pero en el caso de los líquidos la energía no se expresa de esa manera sino que se expresa como un cambio de presión ¿ya? y eso cuesta bastante entenderlo los fluidos ganan y pierden presión en estado estacionario ¿ya? y la velocidad con que se mueven son constantes es una de las cosas que vamos a hablar en el capítulo sucesivo ahora vamos a suponer que los fluidos no se mueven ¿ya? y eso es lo más importante del de la de la clase de hoy que los fluidos no se mueven cuando se mueven hay cambios de presión ¿ya? por eso el término hidrostático hace da cuenta de eh este estado estático de los fluidos que estamos estudiando en esta primera parte del 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 curso ¿alguna duda o consulta de los comentarios introductorios para poner en perspectiva lo que vamos a ir viendo? ¿no? ¿todo bien profesor? creo que se va a ir viendo durante la clase ya la idea es como que ir armando el panorama general eh para que en el fondo esto es el enfoque clásico que se enseña el fluido de dinámica ¿ya? uno siempre parte con hidrostática ¿por qué? porque es como el 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 parámetro control que uno tiene ¿ya? y después ahí uno va desarrollando las expresiones cuando los fluidos se mueven ¿ya? ahora les voy a compartir la pantallita y vamos a trabajar en la pizarra ¿ya? y posteriormente vamos a pasar al mentimeter ¿están viendo la pizarrita? ¿alumnos y alumnas? sí se ve ya otro ejercicio clásico ya esto es como para un poco hacer calentamiento porque después ustedes van a tener que trabajar ya yo voy a tomar un rol un poquito secundario voy a apagar la cámara los voy a dejar trabajar eh y posteriormente nos juntamos y resolvemos los problemas la idea es que tengan eh vayan a buscar el tiro un cuaderno eh un lápiz eh una gomita y la idea es que se nos pongamos a trabajar inmediatamente ¿ya? esta es la manera más eficiente de aprender esto acá equivocándose ¿ya? entonces la idea es que no equivoquemos hoy día y saquemos las lecciones en conjunto ya eh ya tengo que ordenar aquí que tengo ya ¿qué dice este problema? un manómetro de mercurio es conectado a un gran estanque como se muestra en la figura ¿ya? tenemos un estanque de agua un manómetro este no lo resolvimos la vez pasada ¿sí? no, no lo resolvimos se parece un poco es conectado a un gran estanque como se muestra en la figura todos los ejercicios de hidrostática se parecen un poco ¿ya? determina la razón HW, HM en función de estas distancias HW y HM mostradas ¿ya? tenemos que encontrar un cociente entre las distancias que relacionan los eh las las distancias manométricas de de este estanque ¿ya? este es un problema un poquito más conceptual ¿ya? y y esto normalmente me gusta este problema porque uno tiene que jugar primero armar eh bien el problema desde el punto de vista de la hidrostática y posteriormente jugar algebraicamente ¿ya? entonces tiene dos niveles de dificultad distintos ¿ya? como suelo como suelo como suelo eh trabajar en este caso yo numero las distintas interfaces que están en nuestro problema ¿ya? entonces yo defino la interfaz uno como la interfaz agua aire ya que es nuestro punto uno de referencia y obviamente vamos a tener que trabajar con la altura relativa etc. ¿cierto? punto dos es eh la altura relativa ¿no cierto? o el punto en que se junta el agua con el mercurio y el punto tres es eh la interfaz mercurio aire ¿ya? entonces vamos a ir eh eh primero nos vamos a tener que tomar una referencia ¿no cierto? y la referencia está marcadita acá ¿ya? entonces base a esa referencia vamos a tener que ir definiendo las distintas alturas ¿ya? o podemos tomar una referencia distinta ¿ya? por ejemplo eh vamos a cambiar la referencia para que sea un poquito más sencillo la determinación ¿ya? tengo el es la la pisa ahí sí ahí sí ahí sí ¿vale? sigo teniendo la cuestión al recto tengo un segundo ahí sí ya entonces siempre en hidrostática dada estar listo las distancias que tenemos tenemos que irnos definiendo eh entonces nosotros vamos a definir nuestro punto de referencia acá abajo lo vamos a aprovechar de ya y vamos a definir nuestra referencia en este punto 2 que está acá abajo ya ¿y eso qué significa? ¿no cierto? ¿qué pasa? ¿a qué altura relativa le podemos dado si tomamos este punto como referencia? eh ¿qué valor de altura le le tomamos ese punto 2? cero cero ¿no cierto? profe tengo una pregunta ¿sí? sobre el dibujo ¿sí? ¿por qué 2HM? ¿qué pasa ahí al medio? ya son solo distancias ¿ya? recuérdate que es un problema que tiene una componente algebraica entonces eh va a tener alta importancia esos HM fíjate que este HM primero es fíjate que entre el punto 2 y el punto 3 hay 2HM ¿no cierto? está definido de una manera que que los va a confundir ¿ya? pero lo que tienen que tener claro es la definición de alturas para que no se mareen en el problema el problema está hecho para que se mareen fíjate que eso al tiro a uno dice esta cuestión está rápido ¿ya? entonces cuando pasa eso uno respirando y dice ya voy a definirme los niveles de altura al tiro ¿ya? y eso baja los niveles de ansiedad inmediatamente ¿ya? eso es lo que tienen que tener en cuenta ¿quedó claro? sí profe ya eso es lo importante ya posteriormente nos vamos a definir la altura H3 ¿no cierto? como ya les adelanté Z3 o H3 depende de la letrita que ustedes elijan va a ser dos veces HM ¿no es verdad? y por otro lado Z1 que va a ser HM más HW ¿no es verdad? está bien definido nuestro nuestro nuestras alturas relativas ya ahora lo que vamos a hacer es definir algunas diferencias de presión dentro de nuestro problema ¿no es cierto? nos podemos definir la diferencia de presión entre 1 y 2 y entre 2 y 3 ¿ya? si hacemos P2 menos P1 se supone que P2 va a tener una mayor presión que P1 porque hay una columna de fluido sobre él ¿cierto? y la presión va a estar dada por el peso de la columna de fluido exactamente ¿no es cierto? tengo que ver qué fluido está arriba y ir sumando las alturas relativas entonces esto lo vamos a escribir con otro color para entonces esto va a ser P2 menos P1 va a ser igual a menos gamma del agua por la altura respectiva ¿no es cierto? que va a ser Z2 menos ¿qué cosa? no esto sería a bueno aquí tengo un pequeño error en la ley hidrostática Acá sería P1 menos P2 ¿No es cierto? Va a ser igual a menos gamma del agua Por Z1 Menos Z2 ¿No es cierto? En este caso P1 simplemente lo dejamos expresado acá Va a ser P1 menos P2 Va a ser igual a menos gamma del agua Por Z1 que es 0 Menos HM Más Pero fue no al revés Sí, parece que al revés De un segundito Creo que estoy medio confundido muy temprano A ver Ya Acá esto va a ser P1 menos P2 Es igual a menos Z1 Y a Z1 Sí, parece que esto es al revés A veces pasa esto Ya Entonces esto de acá va a ser P2 Menos P1 Menos Z1 No, Z Z2 Menos Z1 Ahí sí Ya estaba medio confundido Entonces esto de acá Entonces esto de acá Va a ser P2 Menos P1 Va a ser igual a Menos gamma del agua Por Z2 Que es 0 Menos Z1 Que es HM Más HW No es verdad Y si esto lo reordenamos Obviamente Este signo menos Va a neutralizar Este signo menos Y nos va a dar que P2 menos P1 Es igual al peso del agua Por la multiplicación De la altura Entonces Vamos a anotar acá P2 menos P1 Es igual a Gamma del agua Por HM Más H W No es verdad Esperen que tengo gente en la sala Espera Admitir todo ¿Quedó claro eso? Y aquí Profe En este caso Usted la vez pasada Había dicho Que daba lo mismo El orden que pusiéramos Como P2 menos P1 O P1 menos P2 Ya ¿Por qué en este caso Usted estaba Como Como confundido? Sí, a ver ¿Era importante que quedara en ese orden? A ver Voy a tratar de responder Tu pregunta A ver En el fondo Claro A ver Si lo A ver Si aplicamos Le aplicamos Signo menos A esta ecuación de acá Puede quedar O sea Si aplicamos Un signo menos Acá y acá ¿No es cierto? Esto va a quedar P1 menos P2 Y ese signo menos Que acabamos de poner Va a quedar Z1 menos Z2 O sea Podría ser P1 menos P2 Es igual a Gamma del agua Por Z1 menos Z2 ¿Ya? Creo que no había sido Consecuente con ese orden ¿Ya? Podría haber dado vuelta esto ¿No es cierto? Y esto me hubiese quedado Negativo ¿Ya? Da lo mismo el orden Pero lo importante Estoy tratando De ser consecuente Con que Esto de acá Me quede positivo ¿Ya? Porque en el caso contrario Esto P1 Me quedaría P1 menos P2 Y esto de acá Me debería quedar Negativo O sea Debería aparecer Un signo menos Y el HM Más El HW Quedaría En este punto De acá Entonces De esa manera La diferencia De presión Me quedaría Negativa En este caso Yo quería Que me quedara Positiva Ah Ya Como quería Trabajar Con el número Positivo Exacto Ya Pero En el fondo La idea Era ser Consecuente Con ese Con ese Punto ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Ya Entonces Lo que vamos a hacer Para que no Nos confundamos Vamos a marcar Con rojo Esta ecuación De acá Radio Estoy Ya Ya vamos a repetir El procedimiento Ya Ahora vamos a hacer P2 menos P3 P2 menos P3 Va a ser Menos Gamma del Mercurio Por ¿Qué cosa? Z2 Menos Z3 Aquí va a ser Exactamente La misma idea ¿No es cierto? Z2 es 0 Y menos Z3 Es 2HM Entonces P2 Menos P3 Va a ser Igual a Gamma del Mercurio Por 2HM ¿Ya? Ya ¿Ya? Y a mi pregunta La siguiente ¿Qué valor Tiene la presión 1 y 3? ¿Son distintas? ¿Son iguales? ¿Qué valor Tienen? Son iguales ¿Son iguales por favor? Son iguales Iguales a 0 Igual a la presión atmosférica Entonces Esto de acá Nos va a simplificar Bastante Nuestro análisis ¿Ya? Entonces Acá lo que podemos decir Que Primero Que P1 Es igual a 0 ¿Por qué? Porque está abierto A la atmósfera ¿Ya? Y Tomamos como referencia Nuestra presión atmosférica Y esa la fijamos Como 0 En forma adicional P3 También está abierto A la atmósfera ¿No cierto? Y esto va a ser igual a 0 ¿Eso qué quiere decir? Que P2 Podemos expresarlo De dos maneras distintas Como Gamma del agua Por HM Más HW Y Gamma del agua Por dos veces HM Entonces aquí Dado que P1 Es 0 Y P3 E igual a 0 Podemos igualar Estas dos ecuaciones Y ahí si las igualamos Obtenemos lo siguiente Vamos a tener que Gamma del agua Por H M Más H W Va a ser igual a Gamma del Mercurio Por 2 H M ¿No cierto? Y en nuestro problema ¿Qué nos estaban pidiendo? Nos estaban pidiendo El cociente Entre HW Y HM ¿No es verdad? HW Lo tenemos a este lado De la ecuación Y HM Acá Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Dividimos toda esta ecuación Por 1 Partido por H M De manera tal Que nos salga un cociente Entre HM Y HW Entonces ¿Qué nos va a quedar acá? Que El gamma del agua ¿No es cierto? El HM Al pasar multiplicando Va El 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 Va a estar dividido Entonces Esto va a cada Va a cada Esto de acá Nos va a quedar Uno Más El cociente Que nosotros queremos Por Dos veces O sea Esto va a ser igual a Dos veces El HM Se va a simplificar Entonces Acá nos va a quedar Dos veces Dos veces El peso Específico Del Mercurio ¿Cierto? Cierto De acá lo reordenamos ¿Profe? Sí Al inicio Donde dice P2 Menos P1 Igual a menos El valor El peso Específico Del agua Al lado No es menos En el Donde Se fue el P1 A cero En donde está En cuadradito De rojo Acá Esto se P1 Y P3 Son cero Porque son Son presiones Atmosféricas Sí Me refiero a que El peso El peso Específico No está con menos Eso Ah No No está con menos Ya Acuérdate que Al hacer el desarrollo Hebraico Nos apareció Este signo menos Que va a neutralizar Ah ya Perfecto Y en ambos casos Se repite la misma tendencia Perfecto Gracias Ya De esta manera Si esto lo reordenamos Vamos a tener que HW Partido por HM Va a ser igual A dos veces El cociente Entre el H Mercurio Partido El Gamma del agua ¿Cierto? Menos Uno ¿Cierto? Y eso equivaldría Al cociente Ya Obviamente Aquí tenemos que Reemplazar Por Los valores Respectivos Ya Entonces Voy a A no Poner una pizarra Distinta Vamos a poner una pizarra Distinta Entonces Del problema anterior Habíamos Deducimos Que Que HW Partido por HM Es igual a Dos veces El cociente Del H Del mercurio Partido por El H Del agua Profe Podría Volver Diez Segunditos A la Anterior Si Acuérdense Por si acaso Si Si se sienten Medio Ansiosos De que no Alcanzaron A notar A mí me Interesa Que Como que Entiendan La idea Ya Porque Yo le voy a Subir Bonito Tipiado Ahí Si no Es un problema De que De que No alcanzaron A notar Van a tener Tipiado Y a lo importante Es que presten Atención Si le sirve A notar Hay gente Que le sirve A notar A mí Realmente Yo cuando Estudio Anoto Las cosas Tengo Una pregunta En lo que Está encerrado En rojo Eso Pasó A lo de abajo ¿Cierto? Si ¿Cómo Podría Explicar Esa parte Ya Fíjate que B2 Va a ser Igual a esto Y B2 También es Igual a eso Entonces Eso Y esos Son iguales Ah ¿Ya? Ah Pero eso Lo había Lo había postulado Previamente Simplemente Dijo que Que sí Son iguales Sí Entonces Son iguales ¿Por qué son iguales? Porque Fíjate que B2 Es igual A esta fórmula Y B2 También es igual A esa Esa ecuación Entonces Ambas Ambas Miembros Derechos Tienen que ser iguales Para que se cumpla Esa igualdad Porque estamos hablando De la misma variable O sea P1 Y P3 Son la misma Fíjate que Tenemos una Diferencia de presión ¿No es cierto? Pero P1 y P3 Son igual a cero Entonces Esa diferencia de presión Es igual a la presión De nuestro punto Si elegimos como referencia A la presión atmosférica Si no lo elegimos También va a ser igual O sea También podemos igual Si le pones Un valor A la presión atmosférica Ambos cocientes Son exactamente igual A ver Ya Ya Sí Sí Ya Entonces volviendo Acá Lo cierto Tenemos este cociente Y tenemos que Reemplazar por El peso específico Del mercurio Partido del peso Específico del agua ¿Ya? Ya Este cociente Del peso específico En mercurio Dividido el peso Específico del agua ¿A qué corresponde? Esa es la definición De la gravedad específica ¿Ya? Entonces la gravedad específica Es La densidad Del mercurio Partido de la densidad Del agua En nuestro valor De referencia ¿No es cierto? Si esto lo multiplicamos Por la gravedad Se nos transforma En Peso específico Entonces podemos hablar De peso específico O de Densidad Indistintamente Obviamente Esto es un valor especial Del agua ¿No es cierto? Pero nosotros lo aproximamos Siempre decimos Que el agua Como aproximación Tiene las mismas propiedades Que en cero Que Dado que Nuestros modelos Tienen un error Incorporado Y ese error Está dentro De lo De lo que podemos Trabajar Entonces acá Este cociente Va a ser HW Partido por HM Va a ser igual A dos veces 13,6 Que es La gravedad específica Del mercurio Menos Uno Entonces este valor Del cociente Va a ser 26,2 ¿Se entendió? Sí, profe Tengo una Pequeña duda ¿Puedo volver A lo tiempo anterior? Bueno Muchas gracias Cuando ahí Dice que la presión En dos Equivale al peso Específico del agua Por la altura Del agua En este caso Ya Como que ahí No aceptamente ¿Por qué eso? Pero en el caso Del mercurio La presión dos Sale Específico del mercurio Por dos HM Como que eso Me cuesta entender Ya Fíjate que acá Acá Entre el punto dos Y el punto tres Está el manómetro Mercurio ¿No es cierto? Fíjate que Esta Y estas son Las dos distancias O la distancia Entre el punto dos Y el punto tres Por eso aparece Ese dos HM Porque son dos veces Esta distancia de acá Eso lo entiendo Pero no entiendo Como conceptualmente Por qué Ese valor Es la presión En ese punto De mercurio Sí Ya Acuérdate que La ley hidrostática Te dice que Dentro de un mismo fluido La diferencia de presión Está dada por la multiplicación De la diferencia de altura Por el peso específico Con un signo menos ¿No es cierto? Ya En el punto tres Entre el punto dos Y el punto tres Está el mercurio ¿No es cierto? Sí Ya Eso Dado que estamos En el mercurio Ocupamos El peso específico Del mercurio ¿No es cierto? Que Va a ser Nueve mil estrescientas Por trece coma seis Pero ahora Lo vamos a dejar Expresado algebraicamente ¿Ya? Por z2 Que es la altura Nuestra altura De referencia Que nosotros dijimos Que es cero ¿No es cierto? Nuestra altura De referencia Que es cero ¿No es cierto? Que es la misma Que está acá Menos z3 Y z3 También lo definimos Como dos hm ¿Por qué? Porque Desde el punto dos Al punto tres Hay dos veces hm Aquí hay un hm Y acá hay otro hm Entonces Al reemplazar En nuestra ecuación Obtenemos Esta ecuación de aquí Que nosotros La simplificamos Porque dijimos Que la presión tres Es igual a cero Sí Gracias profesor Sí lo entendía Como algebraicamente Pero es como que Como describiéndome Que la diferencia De altura La define Se entiende Que es lo que Conceptualmente Me ha agradado Un poco entender Sí De hecho El problema Enredado Por eso mismo Porque tiene Dos hm Entonces Eso Produce errores Pero también Hace que la resolución Algebraica Sea más sencilla Entonces Un problema Que tiene eso Que busca confundir Y está bien Que los confunda Porque la idea Es confundirlos Y asentar los conceptos Sí, gracias profesor Ya Eso ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya Ahora les voy a dejar De compartir Esta pantalla Y vamos a ir Al menti ¿Ya? Y vamos a hacer El primer menti Y después nos vamos A break Y después hacemos El segundo Y cortamos la clase ¿Ya les parece? Segundo ejercicio Sí Ahora Ahora Ustedes van a tener Que trabajar Ya Yo ya trabajé Bastante Ahí sí La idea Es que ustedes Sigan trabajando Ya Ya Dejemos Esto de aquí Ya Entonces les voy a compartir Nuevamente la pantalla ¿Ya? La idea Como es de costumbre Ingresen con el código QR O con el O con la El código de menti Para que podamos Hacerlo interactivo ¿Ya? Hay tres problemas ¿Ya? El primero Es que ustedes Tienen que soltar la mano Un problema Relativamente sencillo Y el segundo problema Es conceptual Y el tercer problema Es más largo Ya Es como un problema Más pesadito Quiero ver Efectivamente Con ese problema Se van a poder medir Cómo están pudiendo Resolver Los problemas Que Un problema tipo Prueba O tarea Que les voy a dejar ¿Ya? Entonces con eso Váyanse Con la idea De que chuta Tengo que estudiar Un poquito más Vayan a la identidad La próxima semana Hagan las guías De desarrollo Que tienen Y con eso Deberían andar Súper súper bien ¿Ya? Ya Habemos 15 En el menti Y somos 33 Ya Suele pasar esto Que no todos Se quieren conectar ¿Ya? Ya Ya llevo tiempo Con esta metodología Y Después Se acota un poquito La cantidad De 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 personas En el En el menti La idea es que De nuevo Conéctense ¿Ya? Si no pueden resolver Los problemas Vale la pena Estar intentando Resolver los problemas ¿Ya? Siempre un buen ejercicio Ya Vi altos problemas Vi video Y la idea es Ahora yo Tratar de meter Las manos ¿Ya? Y eso va a cambiar La percepción Siempre sin nota Luna ¿Ya? Esto es súper formativo La idea es que ustedes Vayan viendo Cómo se sienten Jamás le voy a poner Una nota Sin avisarle Ya Como que Están medio traumatizados Por favor Quieren que se queden tranquilos Pásenlo bien en la clase Aprovechen de estudiar Preparar la clase Así con alternativa Es pega Yo sé Pero La gracia es que Ustedes Vayan midiendo Se vean Siéntanse cómodos ¿Ya? La idea es que Si se equivocan Se equivocan No es parte del Aprendizaje De equivocarse ¿Ya? Ya vamos a partir Ya tenemos Un quorum Aceptable De 20 Participantes Lo que les da Eh Eh Resquiemores Participar Igual tratan De resolver Los problemas ¿Ya? Hay gente Que no le gusta Votar Y todo Lo entiendo Completamente Pero Es importante Que hagan El ejercicio De ensuciarse Las manos ¿Ya? Eh Y ahí se van A dar cuenta Efectivamente Chuta ¿No? ¿Y esto? ¿Cómo lo hago? Y ese Ese Puro ejercicio Es súper Enriquecedor ¿Ya? Entonces Vamos a ir al Mentir Yo Esto Lo tengo Programado Con alto tiempo Este primer Problema Y después La segunda Patita Eh Eh Vamos a Eh Resolver Dos problemas Más ¿Ya? Ya Vamos a comenzar Acuérdense Una hojita De papel Una goma Un lápiz Eh Y una calculadora Eso les va a ayudar Eh Para tratar De 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 Ensuciar Las manos Ya Este Ya tenemos Harta gente Me agrada Siéntase En confianza De que De que Van a poder Participar ¿Ya? Ya Vamos a partir Eh Este Este Un problema Un poquito Más Largo Ya Yo los Quiero dejar Ahí Solos Con el Problema Es un Problema Sencillo Pero Esto De nuevo Para Para Estirar Eh Hacer un Poquito De cardio De De Hidrostática Y Que Que Vayan Soltando Ya Son Como Cinco Minutos Que Tienen Para Resolverlo Ya Deberían Andar Bien Y Si No Lo Pueden Resolver También Va a ser Súper Valioso El ejercicio Que Ustedes Pueden Hacer Intentando Resolver Este Problema Ya Ahí Si Voy a Apagar La Cámara Y El Micrófono Y Lo Voy a Dejar Trabajar Voy a Estar Atento Aquí Si Estar Atento Ya Este Gracias. 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 Ya, estuvieron súper bien las respuestas. ¿Ya? De hecho, solo una persona se dejó llevar por el distractor pedagógico. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora es resolver. Una cosa así, profe, es que a mí el ejercicio me daba 19,7. Ya. No sé si a lo mejor un error de... No sé, ahora vamos a revisarlo. Ya, la idea es intentar, a ver, 19... No, según yo era 19,27. Pero lo vamos a revisar, ¿ya? O sea, igual el 19,7 estaba cerca, ¿ya? Pero ahí vamos a ver el detalle que podría haberte equivocado. Ya. Entonces voy a dejar de compartir un segundito y compartirles la otra pizarra que anda mejor. Acá tenemos nuestro problemito. Dice, considera que la medida de presión del manómetro en la figura es de 5 pc y la presión atmosférica es de 14,7. ¿Cuál es la presión absoluta en el estanque? ¿Ya? Esa es la idea del problema. Es un problema cortito. ¿Cómo lo hacemos? Ya, lo primero es... Fijar una referencia... O sea, fijar el punto donde nosotros queremos medir la presión. En este caso, como queremos saber la presión en el estanque, ponemos una rayita ahí, que nos indica el punto donde nosotros queremos medir la presión. Y... Ponemos nuestro valor de referencia y le ponemos un número 1. ¿Ya? Ya. Entonces, nosotros, ¿qué sabemos? Que el punto 1, que la presión en 1, la podemos determinar por dos caminos. El primer camino es por la presión en el estanque, ¿no es cierto? La presión en el estanque que corresponde, P del estanque. O sea, la presión 1 va a ser la presión del estanque más la altura de agua hasta el punto 1, ¿no es cierto? En este caso va a ser el peso específico del agua por la altura que sería, en este caso, 18 pies, ¿no es cierto? Entonces, 18 pies. Pulgadas, profe. ¿Cómo? Pulgadas. Pulgadas, sí. Entonces, esas 18 pulgadas las tenemos que pasar a pies. Nosotros sabemos que un pie tiene 12 pulgadas, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos el factor de conversión entre ambas. Y esto significa que esto va a ser igual a... Gamma del agua... Por 1,5, que está en pies. Más la presión del estanque. Por otro lado, la presión en 1 va a ser la presión del manómetro más, ¿qué cosa? La altura de la columna de agua. ¿No es cierto? Esta columna de agua, desde el punto 1 hasta el manómetro, es de 6 pulgadas. 6 pulgadas son 0,5 pies. Entonces, lo vamos a poner al tiro como pies. ¿No es cierto? Porque 12 pulgadas es un pie. 6 pulgadas es medio pie. Entonces, ahora tenemos ya reemplazadas las distintas ecuaciones en el punto 1. ¿No es cierto? Como el punto 1 es un solo punto de presión, esta ecuación de acá y esta ecuación de acá la podemos igualar. Y en este caso podemos decir que la presión del manómetro más el gamma del agua por 0,5 va a ser igual a el gamma del agua por 1,5 más la presión del estanque. Pregunta, ¿cuánto es la presión del manómetro? ¿Absoluta? 5 más la presión atmosférica. ¿No es cierto? Entonces, sería 19,7. Entonces, acá la presión del manómetro la definimos como 19,7 PSI. Obviamente, esos PSI los tenemos que pasar a libras por pie cuadrado. Entonces, voy a tratar de hacer esa conversión acá arriba, acá. Para guiarnos. Entonces, nosotros sabemos que la presión del manómetro, la presión absoluta, va a ser 19,7 o que son PSI, que son libras partido por pulgada cuadrada. ¿No es cierto? Y nosotros sabemos que 144 o más fácilmente nosotros sabemos que 12 pulgadas son un pie. ¿No es cierto? Si esto lo elevamos al cuadrado, podemos transformar íntegramente las pulgadas a pies. Entonces, de esta manera, la presión del manómetro es 19,7 por 144. Pero voy a tratar de calcularlo para acá. ¿Por qué hacemos la conversión? Porque acuérdate que esto está en pie y el peso específico lo que vamos a utilizar está en el libre por pie cúbico. ¿No es cierto? Entonces, la unidad es de presión y de peso específico tienen que estar en libre a 100 pies. Entonces, el PSI está en pulgadas. Entonces, tenemos que hacer la transformación de unidades para que el sistema sea dimensionalmente homogéneo. ¿Ya? Ya. Gracias. Ya. Entonces, acá acá esto va a tener un valor de 2.836,8. 2.000 Profe, ¿por qué en la conversión el 12 pulgadas partido en un pie está elevado al cuadrado? Porque en la pulgada está al cuadrado. Entonces, para poder simplificar dimensionalmente el cuadrado tengo que elevar al cuadrado el factor de conversión. Ah, ya. Pero eso no me cambia la conversión. El 144 estoy fabricando la conversión in situ. ¿Se entendió? ¿Ese es el resultado de la conversión? Sí, el 144. Ah, ya. Ya. Entonces, ya tenemos el 2.836,8 libras-pie cuadrado que es la presión manométrica. Tenemos un peso específico del agua que es 62,4. Es 62,4 y esto tiene unidades de libras por pie cuadrado o pie cúbico. Entonces, reemplazamos. Profe, pero también existe el peso específico en pulgadas pulgadas o no. Lo puedo transformar a pulgadas y trabajo todo en pulgadas que también es válido. Ah, ya. O sea, todo es válido. Perfecto. o sea... Pero, el cálculo de presión, ¿qué unidad está directamente relacionada con los PSI? es libras por pulgada cuadrada. ¿No sería más sencillo entonces trabajar en pulgadas? Sí. Pero... O da lo mismo. Da lo mismo. O sea, tienes que ser consecuente con la unidad que estás utilizando. Porque el resultado final va a estar en... El resultado de presión final que saqué aquí, ¿en qué unidades va a estar? Va a estar en libras por pie cuadrado. Pero eso después lo divido por 144 y lo transformo a PSI. Ah, ya. O sea, ambas son válidas. ¿Sí? Sí. Ya. Sube. Entonces, vamos a reemplazar el 2.836,8 que está en libras, ¿no es cierto? Más en peso específico el agua que es 62,4 por... ¿Qué está hueá aquí de física? Nunca la entendió. No me da la cabeza. El mate siempre me ha resultado... Esteban, está ahí hablando al otro. Son cosas que pasan. Ahí sí. ¿Alguien escribió en la edición? No me sale. Un segundito. Ya. Vamos a seguir. Entonces, 2.836,8 que es la presión manométrica. 62,4 es el peso específico del agua por 0,5 que es la altura manométrica. Acá nuevamente el peso específico del agua que es 62,4 por 1,5 más la presión del estanque. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que nosotros queremos determinar? Si nosotros despejamos esta ecuación que lo hice distinto a la pauta 2000 más 62,4 por 0,5 es igual a 62,4 por 1,5 más X. ¿No es cierto? Acá la presión del estanque me da 2.474,4 y esto está unidades de libras partido por cuadrado que es la unidad estándar de presión del sistema inglés ¿No es cierto? Que está definido en función de las unidades como naturales ¿No es cierto? Igual el sistema MK10 en Pascal es el equivalente en libras partido por pie cuadrado en el sistema inglés ¿Cierto? Obviamente esto de acá lo tenemos que transformar a PCI ¿No es cierto? O sea la presión del estanque que son 2474,4 que está en libras partido por pie cuadrado lo transformamos lo transformamos a PCI ¿No es cierto? Entonces ocupamos nuestro factor de conversión que nos dice que un pie son 12 pulgadas esto lo elevamos cuadrado y esto de acá nos debería dar el resultado en PCI son 2474,4 dividido 144 y esto a ver déjenme ver que no me había equivocado 62 2 Sí, porque la división da otro número Sí, a ver aquí me había equivocado en meter los números en la calculadora Entonces acá nos va a dar 2700 2774,4 ¿Cierto? O sea 2774,4 lo dividimos por el 144 2774,4 lo dividimos por el 144 2774,4 y acá nos dan 19,26 que es el que estamos buscando ¿Profe? ¿Es solo una coincidencia que la presión absoluta del manómetro es similar a la presión absoluta del estanque? No es casualidad o sea en el fondo esta columna de agua coincide más o menos para que es una coincidencia en realidad pero se dio en alturas manométricas Ya no sería correcto asumir que la presión del estanque es la suma entre lo que marca el manómetro y la presión absoluta No lo que sí puedes decir es que efectivamente la presión del estanque es levemente menor producto de esta columna de agua porque el manómetro tiene una columna de agua sobre él y el estanque está o sea la presión en el estanque está arriba de esa columna de agua entonces tiene que ser ligeramente menor puede ayudarte un poco a saber para dónde va la respuesta si es que te dan los datos exacto o sea es ligeramente menor hubiese sido un mejor distractor pedagógico en el 19,7 de hecho o sea el 14,7 o el 19,7 por ahí hubiese sido un buen distractor pedagógico pero no es exactamente igual ya gracias profesor ¿se entendió? ¿alguna duda? ya hice el ejercicio un poquito más más arboreado porque la idea era trabajar un poquito las conversiones de unidades ¿ya? que algo súper importante que ustedes tienen que tratar de interiorizar de hecho me dio una vuelta larga como dijo el compañero podríamos haber trabajado en PCI de buena primera no sé que hubiésemos transformado el peso específico pero así hicimos dos transformaciones de unidades que a mi juicio son muy útiles ¿ya? de hecho yo también lo tengo resuelto de otra manera en la en la en la pauta que yo les voy a subir pero tome este camino porque creo que les va a entregar mayor información ¿ya? ¿les parece que no tenemos diez minutitos de descanso para rematar los últimos dos ejercicios del 20? bueno profesor ya ya nos vemos a las 10 20 ¿sigue? ya súper nos vemos en un ratito 10 25 ¿profe? ¿sí? que me quedo con una duda ahora que estaba mirando ya que bueno es posible que yo a ver vamos ya en estoy compartiendo la pantalla ¿no es cierto? en la penúltima línea ¿aquí? sí a la a su izquierda ¿ya? ¿es posible que yo el 62,4 por 05 se lo sumara como a lo que estaba en PCI o no se podría hacer eso? no porque tiene los PCI en el fondo es otro sistema de unidades totalmente distinto hay una diferencia de 144 entre una unidad y otra entonces tiene que ser lo que se dice formalmente es que tiene que ser el sistema dimensionalmente homogéneo ¿no es cierto? si yo llego y trabajo todo en pies todo en libre etcétera va a ser mucho más sencillo más adelante de hecho ya dejé anotar las unidades porque ya sé que estoy en libre y pies entonces ya no es necesario pero si meto un PCI entre medio puedes cometer un error muy grave es que como había dicho que en ese caso si podría haber trabajado con los con las con las valores en PCI mi duda es como ¿cómo hubiera sido si lo hubiera trabajado todo en PCI? porque convertaba el 62,4 que estaba en el sistema inglés por eso ya o sea el 62,4 está en libras partido por pie cúbico ¿no es cierto? una de las alternativas es decir ya no quiero trabajar con ese sistema sino que voy a trabajar con otro ¿cierto? entonces en esta conversión de unidades transformo este 62,4 a pulgadas ¿no es cierto? y eso ¿cómo lo hago? muy sencillo hago el mismo factor de unidades ¿no es cierto? acá pongo que un pie son 12 pulgadas y esto lo leo al cubo ¿no es cierto? entonces transformo el peso específico de libras por pie cúbico a libras por pulgada cuadrada ¿no es cierto? y esto es equivalente a dividir a 62,4 en 144 y ahí tengo que trabajar obviamente en vez de transformar esto a pies tengo que trabajar directamente en pulgadas y ahí todo el sistema va a ser dimensionalmente homogéneo para trabajar en esas unidades eso me tira el tiro en PCI exacto te tira el tiro en PCI ahí ya la idea es siempre darme una vuelta un poquito más larga porque ahí ilustro los cambios de unidades ya entonces de repente chuta ¿cómo lo hago? ya vi dos veces el cambio de unidades y por lo menos les dejé grabado eso y obviamente existen unas maneras más directas de resolver los problemas y esto hay varias maneras de hacerlo no es solo una puede elegir otra referencia podría de hecho en vez de poner el uno acá lo hubiese puesto acá y hubiese tenido el mismo resultado ya ahí si usted tiene que ir jugando un poquito con ese tipo de detalles para poder resolver los problemas porque se resuelven de varias maneras ya gracias gracias ya no hay problema ahora vamos y no descansamos un reino gracias Gracias. 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 Hola, hola. ¿Me escuchan bien? ¿Están por ahí? Sí. Ya. Se escucha bien. Sí. Excelente. Vamos a seguir la segunda patita. Ahora quedan dos problemas, uno de los cuales es conceptual. Ahí sí vamos a andar más rápido. Aunque el último problema es más largo. Es como tipo prueba. Esto va a ser como una especie de ensayo de lo que va a ser. Y espero que les vaya viéndonos. ¿Ya? Ahí sí recuerden, quédense tranquilos que todo lo que hacemos en la cátedra es evaluado en las instancias que correspondan. Esto es solo formativo. ¿Ya? Ahí sí traten de tomárselo lo más en serio que se pueda. ¿Ya? Entendiendo de que estas son instancias formativas. Ya. Entonces, voy a compartirles la pantalla para que vean el Menti. Y... Me estoy cambiando de pantalla y eso se basa en una razón lógica porque así puedo ver mejor la... Trabajo con dos pantallas. Entonces, en esta pantalla la vista de moderador anda mejor para mí. Yo puedo tener mis torpedos en la otra pantalla. Ahí sí. Andamos súper bien. Y vamos a ir a la pregunta siguiente para que estén atentos. Ya. Vamos a ver cómo anda Montana. No sé quién es Montana. Pero... Eso. Vamos súper bien. Eh... Vayamos a la segunda pregunta del día. ¿Ya están preparados? A las una, a las dos y a las tres. Una pregunta conceptual. Esto un poquito le hice el spoiler durante la introducción de la clase. Espero que le haya quedado... Claro. Debiera ser muy raro. No sé. No sé. Gracias. 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 Ya. La mayoría contestó bien. Los líquidos se deforman a una tasa constante y el sólido solo se deforma. ¿Ya? La definición de fluencia tiene que ver con la deformación del fluido a una tasa constante. ¿Ya? Ya. Vamos a analizar cada una de las alternativas. El fluido fluye y el sólido se desplaza. Esa pregunta es un buen distractor pedagógico, aunque falta la definición exacta desde el punto de vista radiológico. ¿Cuál es? ¿Qué es la fluencia? ¿Ya? La fluencia se define como una tasa de deformación constante en este caso. ¿Ya? Entonces la respuesta está bien, pero desde el punto de vista radiológico no. ¿No es cierto? Porque la fluencia no está definida de esa manera. ¿Cierto? En la segunda alternativa, la que estamos acá, dice, el fluido se deforma y el sólido se deforma constantemente. Si el sólido se deformara constantemente, yo le aplico la fuerza y el sólido tendría un comportamiento plástico mientras sigo aplicando la fuerza, lo cual no es así, ¿no es cierto? Se comportaría como un fluido el sólido. En la última alternativa, que no es la correcta, el sólido permanece en reposo, ya eso es cierto, y el fluido se deforma en una tasa constante. Ese también es un buen distractor pedagógico, porque el sólido puede deformarse, ¿no es cierto? Y permanecer en reposo. Entonces es un distractor pedagógico que no tiene mucho que ver con la fenomenología que se ve exactamente. Entonces la respuesta correcta es esta pregunta de acá. ¿Ya? Vamos a ver cómo anduvo la competencia asociada a esta pregunta. ¿Ya? Ahí estuvo bien distinta la distribución. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a resolver un problema más complejo. Ya quiero ver cómo andamos en la resolución de problemas más complejos en la clase. Ahí sí les quiero pedir ahí harta dedicación, traten de sacar su calculadora, un cuaderno, para intentar resolver este problema, que va a ser mucho más desafiante de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Que es como una especie de aproximación a lo que va a ser el test que va a estar disponible la próxima semana. ¿Ya? Esta es la última pregunta. ¿Tiene harto tiempo para poderla resolver? Ahí sí intenten tomarse lo más en serio posible la resolución de la misma. ¿Ya? Y ahora sí o sí me voy a salir de la pantalla para poderlos dejar trabajar en paz. 8 minutos 20 en la energía. Ahí sí cualquier duda voy a estar atento. Ahí sí para intentar resolverlas y me pueden mandar un mensaje por internet si están medios perdidos. ¿Ya? 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 Mmm. El unmutemate. Es un provinces de la cosa más natural. ¿Estás impulsado? ¿No? ¿No? Es que incluso úpulente, ¿no? 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 No! Gracias. 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 ¿Profe? Ahí sí, cuéntame. Digo, no voy a empezar a resolverlo, pero mi duda es, para la altura, si yo coloco el punto de referencia 2 entre el interfaz aceite y carbono tetraedrohídrico, la altura que le tomo es 1,7 o 2,7? A ver, entre cuál. Depende la referencia de tu altura en el fondo. Si tú tomas una referencia de altura donde está marcada en el problema, ahí te puede cambiar todo, te va a quedar en función de esa altura. La tomé abajo. Ya, abajo. Si es abajo, claro, entre el tetracloruro y... El aceite. El aceite. Bueno, quedan 15 segundos, pero ahí lo vamos a resolver con calma. Fue un poquito difícil, pero era una prueba. Ya vamos a ver cómo podemos resolverlo en conjunto. Ya. Está un poquito más complicado. Contestaron dos las puestas y uno le apuntó. Ya, ahora lo vamos a resolver. Fíjense que esto más o menos va a ser el nivel que le voy a exigir. Van a tener mucho más tiempo para contestarlo. De hecho, esto va a ser un approach porque nunca había puesto un problema tan complicado en el mente y probablemente vaya a tenerles que dar un poquito más de tiempo. Ya, pero de nuevo, esto voy a tratar de regular un poco el tiempo de ahora en adelante para que tengan tiempo a contestar estas preguntas un poquito más complicadas. ¿Ya? Pero ahora vamos a resolverlo en conjunto. Ya les voy a dejar de compartir la pantalla. Vamos a ver cómo salió primero la competencia. Obviamente hubo una pura persona que contestó bien y obviamente eso puede tener un efecto significativo sobre la... Bueno, no tan significativo porque... Pero ahí tenemos la ganadora, Luna. Felicitaciones. ¿Ya? Ahora vamos a trabajar en conjunto. Ya. Ahora vamos a trabajar en la resolución de este problema que era más complicado. Si se fijan, comparado con lo que resolvimos antes, de manera autónoma era mucho más complicado. Entonces, ya. Entonces, ya voy a salir del mente y voy a cerrar esta pantalla. Entonces, se dejó compartir y vamos a ir a resolver esta pregunta. Ya. Yeah. Voy a ordenar un poquito aquí mis pantallas y así lo haré con calma. Ahora les voy a compartir La pantalla 2 Ya ¿Están todos viendo la pantalla? ¿Estoy moviendo algunas cosillas? Sí, perfecto Excelente Ya vamos a leer el problema en conjunto Y después voy a mostrar Un esbozo De una presentación De cómo distribuy yo Los puntos dentro del problema Dice un manómetro nuevo invertido Contiene aceite de gravedad específica 0.8 Expuesto entre dos tanques Como se muestra la figura El estanque de la izquierda Contiene tetracloruro de carbono Con gravedad específica de 1.6 Y está cerrado A una presión de 8 p6 El estanque de la derecha Contiene agua y es abierto a la atmósfera ¿Ya? Con los datos Los datos Determine la profundidad del agua H En pies En el estanque de la derecha O sea tenemos que determinar La cantidad de agua O la altura del agua Que tiene ese estanque ¿Ya? Y acá sale La descripción de los errores Que pueden haber tenido ¿Ya? Y ahora vamos a ir a la resolución Del problema ¿Ya? Para eso vamos a utilizar Este monito que tenemos acá ¿Ya? Entonces Definimos el punto 1 acá ¿No es cierto? En la superficie del estanque El punto 2 En este punto de acá Un punto 3 En el En el aceite A la misma altura Un punto 4 En la interfase Aceite-agua Y finalmente Un h asterisco Que va a ser la Diferencia Entre el punto 4 Y la altura De punto 5 Y obviamente La podemos relacionar Con esa altura H de ahí Obviamente aquí hay muchas Maneras de resolver El problema ¿Ya? Lo importante Es ser consecuente Con la manera Que ustedes resolverán El problema Por ejemplo Hay un compañero Comentó Mientras estábamos Resolviendo el problema Que la puso En el fondo La referencia Y esa referencia También está bien ¿Ya? Ahí sí Eso Se basa un poco En lo que En la En la En la Alternativa Que ustedes Opten Para resolver El problema Todas son válidas ¿Ya? Siempre que sean Consecuentes Y bien Planteadas ¿Ya? Ahora vamos a ir A trabajar Al problema ¿Ya? Como nosotros sabemos Si nos paramos En el punto 2 Y en el punto 3 Ambos puntos Están dentro Del mismo fluido A la misma altura Lo que quiere decir Que van a tener Exactamente La misma presión Entonces El punto 2 Y el punto 3 Van a ser Exactamente Iguales ¿Ya? Y Si nos vamos En el Tetracloruro ¿No es cierto? La presión En el punto 2 Va a ser La presión En el punto 1 Más la presión De 8 px ¿No es cierto? Por la Diferencia de altura Entre el punto 1 Y el punto 2 Entonces acá Acá vamos a tener La presión En el 1 Que son 8 px Más La El peso Específico Del tetracloruro De carbono Por 0.3 Que es la diferencia De altura Entre el punto 1 Y el punto 3 Acá podemos ir Desarrollando la expresión Acá la presión En 2 Va a ser Igual a la presión En 1 ¿No es cierto? Que son 8 px Por 144 Y esto nos permite Transformar Esos 8 px A libras Partido Por Pie Al cuadrado Y esto Le sumamos El peso Específico Del tetracloruro Que es 1.6 Por El 62.4 Que es el peso Específico Del agua Por El 0.3 En este caso La diferencia De O sea La presión En el punto 2 Va a ser 1172 172 Libras Por Pie Cuadrado ¿Ya? Entonces vamos Super bien ¿De dónde sale El 1.6? El 1.6 Es La gravedad Específica Del tetracloruro Ah ya Perfecto No sé si Un destacador No Un destacador Pero Acuerdo de que Esa y del aceite Es 0.8 Entonces Para que no se te olvide Que tenemos Esos datos De La gravedad Específica ¿Ya? Eso Ahora Lo que ¿Sí? Tengo una pregunta Sobre el punto De referencia 3 Punto de referencia 3 Ya ¿Qué pasó con eso? No No comprendo No comprendo Por qué Tomarlo O no Tomarlo O sea Esto de nuevo Es una estrategia A mí me gusta Poner Puntos A la misma altura Porque así puedo Ir definiendo Igualdades Entre los puntos Respectivos ¿Ya? Pero no es una obligación Hay gente que no Toma esa referencia Y ocupa La diferencia De altura De los manómetros ¿Ya? Pero esto es una estrategia Que trataba de ser Consecuente A lo largo De los De las dos clases Que hemos tenido Del curso ¿Ya? ¿Profe? Eso Ahí también podría decir Eh En la misma Donde puso P2 Igual a P3 Igual a P1 Más tanto Tanto Ponerlo Con relación Al otro estanque Al de agua Que esto sería Igual a El punto 5 Más Eh La altura Por el peso Del agua Y todo eso Obvio que sí Sí ¿Y hacerlo todo en una? Eso es lo que vamos a trabajar Claro Tú Tú puedes concentrar La información Como Como Te acomodo ¿Ya? En este caso Traté de separarlo Eh De manera Más o menos Lógica Para que sea más sencillo Eh La resolución Sucesiva De hecho Ahora lo que vamos a hacer Es tomar el punto 4 Y relacionarlo Con el punto 3 ¿No es cierto? Más esa altura De De líquido Respectiva La idea es poder Relacionarlo con esta altura Ficticia que me definí yo Y finalmente Poder definir Esta altura total De nuestro problema ¿Ya? De una manera Un poco Extraña de resolverlo Pero hay otras maneras Por ejemplo Podríamos habernos Definido esta altura Y empezar a hacer Distintas diferencias De altura Hasta Encontrar el número De ecuaciones Que nos permitan Resolver el problema Eso también es válido ¿Ya? Por ejemplo Defino Diferencias de altura Y veo Cuántas variables Tengo Y defino El número De ecuaciones Que me permita Resolver el problema Y eso también Es válido ¿Ya? Ahora vamos a tomar El punto 4 Y intentar Sí Pero vos me dio Otro valor ¿Qué te dio? Pero igual Voy a revisar No sé si alguien Lo habrá intentado Me dio 1181,96 Ya Es 8 por 144 Más 1,6 Por 62,4 Por 0,3 Sí, a mí igual Me dio eso A mí también Me dio eso Toda la razón Lo vamos a arreglar No sé por qué Tengo ese valor Anotado De hecho Ya le voy a tener Que corregir el problema Ya Qué bueno Que me lo hicieron Notando Entonces acá Es 1181 81,82 ¿No es cierto? Porque es Coma 9 Entonces Lo definimos Como 1182 Ya Entonces vamos a seguir El punto 4 Ahora ¿Cierto? Nosotros sabemos Que La presión En el punto 4 Va a ser igual A la presión En el punto 3 Que la conocemos Más El gamma Del aceite Que tiene un valor De ¿Cuánto? De 0,8 Por 0,7 ¿No es cierto? Esto está En pies Entonces Reemplazamos 1182 1282 Más El gamma Del aceite Que es 0,8 Por 62,4 Que es el peso Específico Del agua Por 0,7 Entonces Obviamente Aquí vamos A tener Que Reemplazar Que va a ser 1182 Más 0,8 Más 62,4 O sea Por 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 0,7 Esto me dio 1217 Y estos son Libras Partido por P Cuadrado Ya Entonces Ahora Ya Sabemos La presión En el punto 1 En el punto 2 En el punto 3 Y en el punto 4 ¿No es cierto? Y la presión En el punto 4 va a estar Definida por Esa altura Ficticia Por la presión En el punto 5 Que la podemos Definir Como presión Hermosférica Ya Antes de Seguir Tenemos que Definir Esta altura H Ficticia Que me Definí Yo En función De la altura De nuestros Tanques ¿No es cierto? Entonces Yo sé Que H Que es la variable Que yo tengo que Encontrar Va a ser igual A 2 ¿No es cierto? Porque 2 Son 2 pies ¿No es cierto? Hasta ese punto Más H Asterisco Entonces Cuando yo Encuentre H asterisco Simplemente Le sumo 2 Y ahí voy a tener El valor Que yo necesito ¿Ya? Y es exactamente Lo que yo Ando buscando En mi problema Entonces Ocupando Esa conversión Esa conversión De variables Yo voy a poder Encontrar El valor De H De El problema Volviendo Entonces Ahora ya Dado que Conozco H4 P en 4 Yo puedo Relacionarlo Con P en 5 ¿Cierto? Yo sé que P en 4 Es igual a P en 5 Más El H Del agua Por ¿Qué cosa? El H Asterisco Que yo me acabo De definir ¿Ya? Si yo Defino La presión Atmosférica Como 0 Como siempre Nosotros Estamos acostumbrados A hacer Esta presión En 5 La llevo A 0 ¿Cierto? Porque la presión Atmosférica Y la presión En 4 Me queda expresada En función Del peso Específico Del agua Y el H Asterisco Entonces El P en 4 Habíamos dicho Que tiene Un valor De 1217 Y eso Tiene que ser Igual Al peso Específico Del agua Que es 62,4 Por El H Asterisco Y el H Asterisco De acá Me tiene Que dar Un valor Muy parecido Al que Teníamos Que tengo Yo informado Aquí Que es 62,4 Esto me dio Un valor De 19,5 19,5 Piés Y eso nos debería dar El valor El valor De nuestro Problema Que sería 21,5 Piés Ojo Alumnos Y alumnos Lo importante Acá Es Bueno El resultado Pero Pero Que hay Hay muchas Maneras De resolver El mismo Problema Como les comenté Yo Yo elegí Esta referencia Y estos valores Y estas alturas Pero Ustedes pueden encontrar Otras estrategias Para resolver El problema Por ejemplo Definiendo Una referencia Acá abajo Definiendo Solo estos puntos De interfaces ¿No es cierto? Uno Dos Tres Y cuatro Definiendo Solo cuatro puntos Relevantes Y empezando A definir La altura Asociada A cada punto Y definiendo Las diferencias De presión Que se dan En cada uno De estos casos Ustedes van a llegar Al mismo resultado Esto es independiente Del camino Que ustedes Escojan Para aquello ¿Quedó claro? Sí, profesor Ya Esa fue la clase De hoy Ya Mi objetivo Projente Desde que se bañó Una pregunta Sí Es que es Con respecto A los grupos Del taller Ya Si una persona Quedara sin grupo ¿Puede haber un grupo De cuatro? Sí Ojo No los quiero explicar Si alguien queda solo Y conoce a un compañero Intégrense de cuatro Lo ideal es que se ande a tres Ya Por si acaso O sea Pueden Tener grupos De dos De tres Y de cuatro personas Pero Preferentemente Que sean de tres Ok Gracias Y dijo de que El taller a las cuatro ¿Cierto? Sí Porque justo Tengo una reunión Muy importante Que había Que no iba a ir Dentro de la UTEM Pero Que yo Mi responsabilidad Es con ustedes Pero de verdad Me dijeron Muy importante Que tú vayas Y todo Le pido las disculpas Lo pensé Harto rato Pero Veo que Debo ir a la reunión Y por eso Quiero empezar Un poquito más tarde ¿Ya? Es decir Mis disculpas Pero No tengo opción Justo Cansa Con la clase Que le estoy haciendo Y se la corri una horita ¿Ya? ¿Está claro? Sí profe Muchas gracias Por la clase Ya Eso voy a tratar De 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 aumentar Los tiempos Cuando les pongo Un problema De un calibre Un poquito más Más grande ¿Ya? Para que estén Tranquilos Obviamente Nunca había puesto Un problema tan complicado Que lo resolvieron De manera autónoma Ahí sí Ahora les voy a dar Más tiempo ¿Ya? Espero que les guste El formato A mí me gusta Que trabajen en la clase Que lo hagamos Distendidamente Si quieren ir al baño De tomarse un vasito De agua Yo no tengo Ni un problema Me gusta Que sean distendidas Las clases Ya no me gusta Esa cuestión Así que estén Todo el rato Escuchándome a mí Encuentro un poco Agotador ¿Ya? En los talleres Va a ser así ¿Ya? Porque No sé si lo he explicado Pero todavía No me siento cómodo Con una fórmula Para los talleres Ya me gustaría Estar haciéndole Los laboratorios Donde corresponde hacerlo Pero como estamos En una emergencia sanitaria Inédita Hay que adaptarse Y no encuentro La fórmula óptima Para que Ya Y si Por lo pronto Vamos a tener Estos talleres Más expositivos ¿Ya? Ya profe Chao Cuídense Cuídense Por favor Traten de quedarse Nos vemos Nos vemos la tarde Profe Traten de tomar sol Bueno Yo siempre soy Como el hermano mayor Traten de tomar sol De hacer cosas distintas Estudiar Ya Esas cosas También son relevantes Para que se mantengan sanos ¿Ya? Ahí si Bueno Están un poquito feos El día Pero traten De tomar sol En la medida De lo posible ¿Ya? Cuídense harto Aprovechen De descansar Este fin de semana Que van a tener Un fin de semana largo Ahí si Cuiden a su familia A sus abuelos Que es lo más importante De todo Cuídense ¿Ya? Chao 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 profe Chao profe Chao profe Chao Chao